Bueno, quería desearles a todas las venezolanas, a todos los venezolanos, a la comunidad francesa de Venezuela, una feliz Navidad y felices fiestas de fin de año, desde un lugar emblemático de la solidaridad franco-venezolana, en un comedor, calle Rosario de las Minas de Baruta. Lo estoy inaugurando hoy y estamos cerrando nuestros programas de solidaridad para este año y preparando nuevos programas de solidaridad educativa, alimenticia, de apoyo al emprendimiento, de apoyo a la cultura para 2022. A todas y todos, feliz Navidad, felices fiestas de fin de año y en 2022 a estrechar aún más los lazos de amistad y de fraternidad entre Venezuela y Francia.